Marvin Ríos, su inspiración, esto que dice, ¡Cantinero! No me pregunten por qué yo estoy tomando, si se fue y no regresará ¿Por qué critican la vida que estoy pasando? Si se fue y no regresará Si ella se fue y no regresará ¡Cantinero! Sirva mi trago, que la quiero y la tengo que olvidar ¡Cantinero! Eche más trago, que esta pena hoy la tengo que acabar ¡Cantinero! Sirva mi trago, que la quiero y la tengo que olvidar ¡Cantinero! Eche más trago, que esta pena hoy la tengo que acabar Que esta pena hoy la tengo que olvidar ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Salud! ¡Cantinero! ¡Aca! ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Eh! ¡Diga palmas en arriba! ¡Así! ¡Y se lo viene bien! ¡Ay Dios mío! ¡Ayúdame a olvidarla! ¡Porque ese corazón! ¡Ya no puede! ¡Ya no puede más! ¡Marvin Ríos! ¡Sentimiento para ti! ¡Manos se arruinan! ¡Eso! ¡La chela se arruinan! ¡Eso! ¡Chileando y gozano! ¡Eso! ¡Senta Ríos para ti! ¡Para los gozanos! ¡Cantinero! ¡Anda! ¡Río Producciones! ¡La gente de Iluminas en Lima! ¡Ey! ¡Cantinero! No me pregunten por qué yo estoy tomando Si se fue y no regresará Porque critican la vida que estoy pasando Si se fue y no regresará Si ella se fue y no regresará ¡Cantinero! ¡Sírvame un trago! ¡Y la quiero y la tengo que olvidar! ¡Cantinero! ¡Eche más trago! ¡Que esta pena hoy la tengo que acabar! ¡Cantinero! ¡Que esta pena hoy la tengo que olvidar! ¡Así! ¡Hacia motos! ¡Cantinero! ¡Acá! ¡Cantinero! ¡Eche más! Solo quiero olvidarla Arrancarla, arrancarla de mi pecho Pienso que si tomando yo la pueda olvidar Solo quiero olvidarla Arrancarla de mi pecho Pienso que si tomando yo la pueda olvidar Yo la quiero olvidar ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Son de ríos! ¡Para ti! ¡Claro! ¡Para todo el mundo! ¡Eso! ¡Ah!